Amigos, cansado de buscar cómo obtener diamantes gratis y te veo con un montón de videos donde te explican cómo obtenerlos, pero la mayoría son complicados de entenderlos, pues el día de hoy te voy a pedir que comentes tu número de video, ya que estaré seleccionando un ganador de 100 diamantes y este video llega a tener más de 100 mil reproducciones en menos de 4 horas, así que comenta el video, comenta tu número de video y así conseguirás tus diamantes. Ah caray, eso sí me interesa eh. Amigos, el día de hoy les voy a mostrar lo que sería el Paz Elite con un super descuento y es que muchos de ustedes me han estado comentando que el Paz Elite de este mes de mayo se lo han estado comprando a 600 diamantes, porque pues lamentablemente la agenda publicada por Garena Free Fire y por sus diferentes redes sociales no nos mencionó ni nos anunció lo que sería el descuento de este Paz Elite, así que muchos de ustedes ya han estado comprando lo que sería el Paz Elite, este Paz Elite, sin embargo yo les traigo lo que sería una pequeña solución para poder obtener lo que sería el descuento de este Paz Elite en caso de que el día de hoy, porque hoy es el último día en el cual podría estar llegando lo que sería este descuento, en caso de que no llegue hoy día el Paz Elite con descuento en el evento Ruleta de la Suerte, pues van a dirigirse rápidamente lo que sería el apartado del Paz Elite este mes de mayo, como lo pueden visualizar por aquí, le van a dar clic en la parte derecha donde pueden ver lo que sería este icono de un mundo, no sé ustedes si lo puedan notar, vamos a darle clic rápidamente por aquí, una vez que le dan clic rápidamente por ahí nos estaría cargando lo que sería esta ventana, en la cual por aquí vamos a poder visualizar lo que sería el descuento del Paz Elite que prácticamente todas las cuentas van a tener lo que sería este descuento, tenemos lo que sería el 50% de descuento y lo que serían 5 tickets de la Look Royal de diamante totalmente gratis, vamos a cerrar rápidamente esto por aquí, voy a resaltar que si nosotros le damos subir de nivel, por aquí vamos a visualizar lo que sería el precio del Paz Elite que nos estaría costando 799 diamantes y 1599 diamantes, entonces esto es el precio de otra región, lamentablemente no les puedo mostrar en mi región porque en mi región yo ya seleccioné lo que sería lo que les voy a mostrar en este momento, vamos a dirigirnos rápidamente por aquí, como pueden visualizar aquí nos estaría cargando lo que sería esta cajita en la cual vamos a seleccionar lo que sería el 50% de descuento para poder obtener este descuento en el Paz Elite, en caso de que no quieran obtener lo que sería el 50% de descuento pues seleccionan lo que serían los 5 tickets de la Look Royal de diamante y los estarían reclamando totalmente gratis sin tener que realizar ninguna misión, sin embargo si quieren lo que sería el 50% de descuento en el Paz Elite le van a dar en seleccionar, le vamos a dar en confirmar y como pueden visualizar el Paz Elite ya no nos estaría costando 799 diamantes, nos estaría costando 399 diamantes que para nuestra región, si no me estoy equivocando el precio sería de 299 diamantes ya que en nuestra región el Paz Elite nos cuesta a solo 600 diamantes, si no me estoy equivocando como pueden visualizar de esta manera van a poder obtener lo que sería el descuento del Paz Elite que actualmente tenemos dentro del juego, cabe resaltar que esto no lo puedo realizar en mi región porque voy a ir a mostrarles la razón del por qué no puedo ingresar a lo que sería este descuento, vamos a ir rápidamente hacia allá y bueno como pueden visualizar ya me encuentro en mi región y la razón del por qué no puedo obtener lo que sería el descuento, es porque simplemente vamos a darle clic rápidamente por aquí, es porque simplemente yo no reclamé lo que sería el 50% de descuento, porque desde un principio pensé que llegaría en algún evento web, reclamé lo que serían los tickets, como pueden visualizar por aquí me muestran lo que sería el precio de 600 diamantes del Paz Elite lo cual quiere decir que lamentablemente no seleccioné lo que sería el 50% de descuento, yo reclamé lo que serían los tickets, de igual manera quería mencionarles que si ustedes se dirigen rápidamente lo que sería recompensas acumuladas, vamos a ir rápidamente por aquí, van a poder reclamar lo que serían estas recompensas que por cierto cabe mencionar que al parecer el juego está contabilizando lo que serían los Paz Elite en descuento que hayas comprado, ya sea en la tienda misteriosa, ya sea en la ruleta mágica, digo en la ruleta de la suerte o ya sea en algún otro evento web, porque la verdad yo nunca he comprado lo que sería el Paz Elite con el precio normal, siempre lo he comprado con un super descuento, lo cual quiere decir que si no se está contabilizando, porque aquí nos dice que ya voy comprando lo que serían 4 Paz Elite que la verdad han sido de los eventos que han salido en descuento, no los he comprado a su precio normal, en el cual vamos a poder obtener lo que serían 2 tickets, voy a reclamar rápidamente por aquí esto, vamos a poder obtener 4 tickets adicionales más, vamos a reclamar esto por aquí, y como pueden visualizar si compramos 2 Paz Elite más van a poder obtener lo que sería un Paz Elite totalmente gratis, cabe resaltar que si ustedes ya tienen lo que serían las 6 veces compradas lo que serían los Paz Elite, traten de no reclamar lo que sería esto, traten de reclamarlo en el mes de junio, en el cual ustedes no van a comprar lo que sería el Paz Elite, simplemente van a reclamar este icono, lo cual quiere decir que te van a dar lo que sería el Paz Elite totalmente gratis, así es amigos, como lo acaban de escuchar, les van a estar dando lo que sería el Paz Elite totalmente gratis, en caso de que no lo hayas comprado, es por ese motivo que les menciono que traten de no reclamarlo en esta ocasión, y si aún no lo han comprado y ya tienen lo que serían las 6 veces comprado lo que serían los Paz Elite, traten de reclamarlo porque va a ser totalmente gratis, desbloqueado el Paz Elite este mes de mayo, y bueno pues amigos, prácticamente de esta manera estarían obteniendo lo que sería el Paz Elite del mes de mayo con un super descuento, de igual manera mencionarles que esto es como una segunda opción, ya que solo tenemos hasta el día de hoy a medianoche para que pueda llegar lo que sería el Paz Elite en descuento, en el evento Ruleta de la Suerte que voy a pasar a mostrarles rápidamente por aquí, y bueno pues amigos, como pueden visualizar por aquí tenemos lo que sería el evento Ruleta de la Suerte, que ahora mismo nos encontramos en otra región, acabo de resaltar que el día de ayer yo ya les había realizado un video acerca de esta Ruleta de la Suerte, sin embargo en esta región también llegó lo que sería esta Ruleta de la Suerte, aunque lamentablemente no llegó con el Paz Elite en descuento, como lo pueden visualizar por aquí, lamentablemente no llegó el Paz Elite en descuento en esta región, sin embargo en esta otra región que voy a pasar a mostrarles en este momento, a ver, como pueden visualizar en esta región si llegó lo que sería el Paz Elite con descuento, como lo pueden visualizar por ahí, cabe resaltar que este evento Ruleta de la Suerte ha estado llegando para diferentes regiones, en algunas regiones llegó con el Paz Elite en descuento, en otras regiones no llegó como en la región que les acabo de mostrar hace un momento, vamos a ver rápidamente por aquí la bolsa de premios, como pueden visualizar por aquí tenemos lo que sería la tarjeta del Paz Elite de este mes de mayo, como lo pueden visualizar por ahí, y entre otros premios más que llegaron a esta región, de igual manera mencionarles que posiblemente este evento esté llegando el día de hoy para nuestra región, ya que actualmente en el momento que me encuentro grabando este video hay un acceso anticipado, así que posiblemente el día de hoy a medianoche esté llegando lo que sería este evento para nuestra región, como un evento totalmente sorpresa porque Garena Free Fire no lo anunció en la agenda semanal, aunque la verdad pues cabe la posibilidad de que no vaya a estar llegando, ya que hasta el momento pues no ha sido 100% confirmado, voy a pasar a mostrarles lo que sería el acceso anticipado, como pueden visualizar ese sería el acceso anticipado en el cual nos dice que el evento está temporalmente cerrado, así que posiblemente no estoy confirmando esto, posiblemente esté llegando lo que sería este evento el día de hoy, en caso de que no llegue lo que sería este evento o ruleta de la suerte, lamentablemente pues no vamos a tener lo que sería el Paz Elite en descuento, sin embargo la segunda forma o la segunda opción de poder obtener lo que sería el Paz Elite de este mes de mayo, sería de la manera en como les acabo de mostrar al principio del vídeo, con resaltar que lamentablemente pues en estas regiones si llegó lo que sería el descuento del Paz Elite, en otras regiones llegó lo que sería la tienda misteriosa con el Paz Elite en descuento, lamentablemente hasta el momento pues esto no ha sido 100% anunciado para nuestra región, tenemos que en esta región va a estar disponible lo que sería este evento hasta el día 31 de mayo, como lo pueden visualizar por aquí, así que no se descarta de que posiblemente para nuestra región, también ya nos estén trayendo lo que sería este Paz Elite con descuento, en caso de que pues no sea así, ya les acabo de mencionar que lo van a poder realizar de la siguiente manera, en la cual tendrías que darle click rápidamente lo que sería este planetita, o como le quieran llamar, le darías click rápidamente por aquí, automáticamente estaría cargando lo que sería este evento, en el cual te estaría saliendo lo que sería esta cajita, aquí tienes dos opciones, lo que sería el 50% de descuento, y lo que serían los tickets de la Look Royal de diamante, que si ustedes tienen 300 diamantes para poder comprarse lo que sería este Paz Elite con descuento, traten de seleccionar lo que sería el 50% de descuento, y de esa manera lo van a poder comprar con solo 300 diamantes, ya que muchos de ustedes me estuvieron comentando de que ya lo habían comprado con un precio de 600 diamantes, lamentablemente olvidé realizarles este video, en el cual pues ya teníamos este descuento ya hace muchos días, o bueno hace muchas semanas ya lo habíamos tenido, lamentablemente no pude realizarles lo que sería este video, sin embargo por aquí ya se los estoy realizando, para que pues ustedes puedan seleccionar esta segunda opción, en caso de que el día de hoy no llegue lo que sería la ruleta de la suerte, con el Paz Elite en descuento, así que si les gustó el video, no olviden suscribirse, dejar su comentario, y dejar su like.